Aitor, 19 años, adicto, autodestructivo, violento, se droga desde los 10 años, no ha superado la muerte de su madre ni el alcoholismo de su abuela. Aitor, 19 años, adicto, autodestructivo, violento, se droga desde los 10 años, no ha superado la muerte de su abuela. Aitor, 19 años, adicto, autodestructivo, violento, se droga desde los 10 años, no ha superado la muerte de su abuela. Aitor, 19 años, adicto, autodestructivo, violento, se droga desde los 10 años, no ha superado la muerte de su abuela. Aitor, 19 años, adicto, autodestructivo, violento, se droga desde los 10 años, no ha superado la muerte de su abuela. Aitor, 19 años, adicto, autodestructivo, violento, se droga desde los 10 años, no ha superado la muerte de su abuela.